Vamos a saludar ahora al diputado nacional, Carlos Fernández, diputado de Juntos por el Cambio, para que nos cuente cómo vivió las elecciones de ayer. Carlos, Rodolfo Bianchi y Claudia Ondiarena te saludan aquí desde la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? Buen día, Rodolfo, Claudio, un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, muy bien, digamos, cansado, pero muy contento, digamos, por el resultado del día de ayer. Ha culminado una larga etapa de mucho trabajo, pero con resultados muy contundentes que obviamente presagian un cambio importante desde el punto de vista político de aquí al mes de noviembre. Si bien todavía no está terminada y esta fue una etapa de definición y selección e integración de las listas y lo que viene es la elección central, digamos, bueno, de alguna manera presagia un clima electoral que, bueno, para nosotros fue una enorme alegría. Carlos, fueron viviendo, al igual que las dos fuerzas mayoritarias, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, fueron viviendo, mientras transcurrían las horas, distintos momentos en cuanto al humor a partir de los resultados. ¿Te pasó lo mismo? ¿Cómo lo fuiste viviendo vos? ¿Dónde estabas físicamente? ¿Cómo te fuiste enterando de lo que fue, efectivamente, un cambio en los resultados, de lo que se venía viendo a lo que finalmente fue? Bueno, mirá, yo estaba, yo ayer voté en Tandil y obviamente después me tuve que venir a La Plata, que era donde estaba el búnker de la lista de Facundo Mánez, aquí en la ciudad de La Plata, en un hotel céntrico nuevo que hay aquí en la ciudad, donde estuvimos concentrados todo el tiempo. Nosotros teníamos algunos números propios de algunas bocas de urna y de un esquema de mesas testigos que, de alguna manera, presagiaban números distintos a los que se estaban dando a través de los medios de comunicación. Las primeras horas fueron, más que nada, operaciones periodísticas a través de algunos medios que estaban dando números y resultados que no eran lo que finalmente terminaban sucediendo. Perdón, Carlos, pero en general todos los medios, digo, más allá de su ideología, iban por el mismo camino. Quizá porque, no sé, las mesas escrutadas en principio daban esos resultados, pero en general eran todos los medios que iban por ese lado. Sí, pero me parece que en esto hay como una tendencia y después sigue. Y además había una fuerte operación, digamos, fundamentalmente del gobierno. De hecho, el gobierno salió a festejar primero, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? A ver, donde estaba la esquina, donde subió Axel Ticidó, y además estaba en la esquina del hotel donde yo estaba. Y nosotros sabíamos que el resultado que estaban festejando era una derrota, digamos, para ese momento. Y ellos subieron a un escenario con una banda tocando a bailar un escenario, para instalar un relato mediático que no tenía nada que ver con la realidad posterior, que se dio dos horas después. Pero bueno, pero eso me parece que forma parte del anécdotario, digamos, de las perlas, si vos querés, para los comentarios. Me parece que en realidad lo que hubo fue un resultado muy contundente por parte de la gente, que hay que tomarlo con mucho respeto, y que indica claramente que había, tal cual lo veníamos diciendo, un enorme descontento con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero que además fue extendido y generalizado a todo el país. De hecho, el gobierno baja su performance electoral en todas las provincias, en algunas inclusive en cuatro provincias argentinas, que eran terceros. O sea que ha sido un resultado muy, muy fuerte en contra del gobierno de Alberto Fernández, y puntualmente la elección en la provincia de Buenos Aires, que marca un resultado inesperado para mucha gente, ¿no? Carlos Fernández, ¿era esperado que Manes perdiera la interna con Santilli? Sí, sí, obviamente. Para nosotros lo de ayer fue una elección espectacular, que no solamente coloca a mi partido, al radicalismo, en un rol distinto del que venía teniendo en la coalición, digamos, hemos construido una coalición que a partir de ahora va a ser mucho más abierta, mucho más plural, como resultado de esta definición por parte de la gente. Nosotros siempre dijimos, habíamos constituido una coalición electoral, que había sido una coalición legislativa, pero que no se había transformado en una coalición de gobierno. Acá en esta elección, Manes, que obtiene el 40% de los votos en la provincia de Buenos Aires, en la PASO, demuestra de que hay un radicalismo enormemente potente, que además tiene obviamente preeminencia en todo lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ganamos la PASO en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima sección electoral, cuatro de las ocho secciones electorales de la provincia. Hicimos muy buena elección en el resto. Y si vos mirás el mapa de la provincia de Buenos Aires, coloreado de acuerdo a este resultado, te vas a encontrar con que la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires eran Omanes. Pierden la elección en los distritos más populosos, si vos querés, o de mayor concentración poblacional. Pero bueno, esto indica claramente la necesidad de mantener una coalición y de generar un esquema de manejo mucho más horizontal que el que se había dado hasta ahora. ¿Esto cómo influye para la próxima campaña electoral, pensando en noviembre? No sé si tanto para la próxima campaña electoral, digamos, centralmente para el manejo de toda la coalición. Aquí hay un esquema de funcionamiento distinto en donde el radicalismo va a ocupar un rol central, ahora sí en el proceso de toma de decisiones, y eso se reflejará, de hecho ya ayer había conversaciones telefónicas a dientes y siniestras por esta situación, marcando la necesidad de generar espacios de debate y de discusiones que de otras características. Así que en ese sentido, para nosotros ha sido una enorme elección, estamos sumamente contentos, y creo que Mane fue la novedad, el hecho disruptivo en esta campaña en la provincia de Buenos Aires, y me parece que llegó para quedarse como un dirigente de importancia para adelante. Carlos, ¿ha seguido lo que pasó en la interna de Juntos acá en Tandil? Sí, sí, obviamente, digamos, si bien es de la distancia, pero sí, claro que sí, estoy enterado y seguí atentamente los guarismos. Bueno, está claro que hay también una integración de la lista en donde todos los sectores pasan a tener un rol importante, y bueno, habrá que articular de tal manera de que todo el mundo se sienta contenido y expresado en una lista que, bueno, a partir de la decisión de la gente va a quedar integrada de determinadas maneras. Hay que ver todavía los resultados definitivos, pero me parece que quedó claramente expresado la necesidad de una integración. Y creo también que se ratificó una conducción política de muchos años, pero que tiene un enorme respaldo electoral en la ciudad, y eso quedó reflejado en los guarismos finales, en donde Juntos duplica, más que duplica al segundo participante, digamos, en la elección que se enfrenta a todos. Así que me parece que fue muy contundente también el resultado de la elección. Carlos, con el 98% de las mesas, tenemos, bueno, un poco más del 45% para Sivalieri, casi el 30%, 29% y algo para Manasoni, y un poquito más del 25% para Florid. ¿Cómo quedaría integrada la lista? Digamos, ¿qué lugar le corresponderían a las minorías, de acuerdo a la carta orgánica? Va a ser a través de un sistema DON. Así que hay que ver, pero también hay que ver cómo se enteran los cupos. Por eso, pero hay que ver, es muy finito por el tema de los resultados finales. Por eso decía que hay que esperar el resultado final para hacer la cuenta exacta. De todas maneras, creo que en los primeros cinco o seis lugares va a haber integrada tanto la lista de Manasoni como la lista de Florid. Lo que hay que ver es cómo terminan integrándose de acuerdo a la ley de paridad, porque también tiene que ver, de acuerdo al lugar que les toque, quién es el candidato que se integra, si el primero o el segundo, de acuerdo al sexo, teniendo en cuenta que además las listas, en algún caso es encabezadas por gente del mismo sexo y en otra, distinto, ¿no? Son varios factores, entonces. Claro, son varias cosas a tener en cuenta, porque no es solamente el don, sino que además hay que ver cómo, a quién le corresponde el lugar, si es un hombre o una mujer, de acuerdo a cómo viene la integración de la lista. El primer caso, obviamente, es el Sivalieri, el primer lugar. El segundo tiene que ser mujer, le correspondería, me parece que de acuerdo a los resultados, a Manasoni. Así que no sé si se integra Manasoni o una mujer de la lista de Manasoni, no sé, el número dos de la lista de Manasoni, y así sucesivamente. Bien. Bueno, serán cuestiones que se definirán en los próximos días, Carlos, es como decías vos, hay muchos detalles, muchas variables que entran en juego acá para ver cómo queda conformada la lista. Carlos. La Junta Electoral directamente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hay que esperar el escrutinio definitivo y esa integración. O sea que no va a ser rápido, digamos, la lista oficial. Bueno, no, porque además estamos con, hasta que no haya sido un escrutinio definitivo, sobre todo teniendo en cuenta que hay cifras muy, muy finitas, digamos, por lo que yo vi, estoy hablando desde una primera mirada. Correcto. Y además, sin el 100% de las mesas de escrutado, cuando estén en el 100% de las mesas de escrutado, hay que ver el resultado definitivo, y en ese caso, además, cómo quedan integrados y si es necesario que la lista cambie al participante. Porque depende del lugar que toca, si hombre o mujer, por ahí tiene que hacer una alteración del primero al segundo, entonces pasa el lugar del primero de la lista y lo ocupa el segundo. Porque, bueno, porque es lo que establece la ley a partir de la paridad, ¿no? Correcto. Carlos Fernández, hace dos años después de las PASO, bueno, Macri no se dio por vencido, intentó revertir esta situación. ¿Qué espera usted que pueda llegar a ser el gobierno, el oficialismo actualmente, en estos dos meses de aquí a las elecciones generales? Yo aspiro a que rectifique el rumbo, me parece que todas las elecciones, más allá de los candidatos y más allá de los resultados, que a los militantes políticos nos alegran, nos entristece más, me parece que las elecciones también deben interpretarse como una señal del ciudadano. Yo aspiro a que el gobierno cambie algunas cuestiones. Si vos me preguntás si es posible revertir este resultado, siempre es posible, pero me parece que las diferencias han sido sumamente contundentes, que creo que va a ser sumamente difícil para el gobierno cambiar de raíz el resultado. Me parece que va a ser, no me animo a decir imposible, porque eso no es cierto, pero sí sumamente complejo y difícil. Me parece que el gobierno, si caminase una derrota, de alguna manera va a marcar los últimos dos años de la gestión de Alberto Fernández y creo que la sociedad ha dado una clara y contundente señal a la acumulación de una serie de errores muy graves a mi juicio en el manejo de la pandemia, en lo que ha sido el comportamiento frente a la gente. Me parece que los errores de gestión han sido de tal magnitud que la gente dio una clarísima señal de que por ahí no es el camino. Bien. Carlos, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, gracias por que accediste temprano, te habrás acostado muy de madrugada, suponemos, así que lo valoramos enormemente. Sí, sí, sí. Como siempre son estas preguntas selecciones, pero digamos, bueno, Sarna con gusto no pica y además con este resultado mucho menos. ¿A qué hora te acostaste? Sí, yo creo que llegué aquí a Buenos Aires a las tres y pico, cuatro de mayo. Bueno, dormiste menos que nosotros. Un abrazo, que andes muy bien, buena jornada. Buena jornada, gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Carlos Fernández, diputado nacional, no le preguntamos, porque él vence su mandato el 10 de diciembre, qué paso seguirá después del 10 de diciembre, pero bueno, lo haremos en otra charla, ya tendremos tiempo. Sí, señor. Carlos Fernández, entonces, diputado nacional de Juntos por el Cambio, analizando aquí en Tandel, despierta lo que ocurrió en el día de ayer.